Que ninguna mujer en Baja California Sur se quede sin acceso a la mastografía, manifestó Patricia López Navarro, presidenta del Sistema DIF en Baja California Sur, al destacar la próxima entrega del Hospital de Santa Rosalía en el municipio de Mulegé, que a la par de las diversas especialidades contará ya con un mastógrafo de alta tecnología. Destacó que en el mes rosa, el mes de la conmemoración nacional de la detección oportuna, es indispensable la suma de esfuerzos para promover este estudio que permite la detección oportuna para salvar vidas. La transformación entra por el lado de salud totalmente, que también son cuidados, es atender desde lo básico, la atención primaria, hasta hospitales como el de Santa Rosalía, que pues la historia ustedes la conocen muy bien, ya tenía bastante tiempito, años, ahí abandonada la obra, por fin ya se va a entregar y se va a beneficiar pues toda una zona de la ciudad que ya no tendrán, digo del municipio, del estado, que ya no tendrán que venir para acá. Y uno de los equipos que va a tener, bueno, va a tener varios especialistas, oftalmólogos, etcétera, etcétera. Y una cosa muy importante en este mes rosa pues es tener un mastógrafo y la invitación es a todas las mujeres, a todas las mujeres para que, como lo dice el manual, estemos haciéndonos los estudios pertinentes porque la solución o la atención o la prevención que podemos tener para que no nos suceda eso es llegar a tiempo a detectarlo. Si lo detectamos a tiempo, no sucede o se detiene. Si llegamos tarde, pues sí se complica. Entonces con el mastógrafo allá, felicidades a toda la familia, a todas las mujeres, para que se vayan a hacer, hagan uso de él y evitemos cáncer de mamá. Patricia López Navarro celebró la transformación en los temas de salud que permiten otorgar certeza de bienestar a la población. Con este mastógrafo digital de última generación que ya está instalado en el nuevo Hospital General de Santa Rosalía, las mujeres de 40 a 69 años de edad que viven en este extenso municipio ya no tendrán que trasladarse hasta la ciudad capital para realizarse este estudio que permite la detección oportuna del cáncer de mamá.